¡Suscríbete! Tengo pues más texturas Pero por ahora voy a ocupar la Fumber Mod Y venga Venga Este mapa que estoy jugando Ahora mismo Se los dejo en la descripción para que lo descarguen Y también les dejo en la descripción un tutorial De cómo descargar e instalar mapas Para Survival Craft Por si quieren descargárselo Y leoncito Ven para acá No seas chotín, no seas chotín Y bueno chicos Algo muy importante que tengo que decir Mi casa pues ya va avanzando Como pueden verla Como pueden ver ya va avanzando mi casita Algo muy importante Los saludos Que me quieran pedir Me los tienen que pedir aquí en Youtube En los videos Me tienen que dejar comentarios pidiendo su saludo Si me dejan comentarios En mi página de Facebook O en mi Twitter, no voy a mandar los saludos chicos Yo los saludos los voy a anotar de los comentarios Que me dejen aquí en los videos de Youtube Que vaya subiendo Y ahora mismo simplemente Dos personas me dejaron comentarios Ok Es un saludo para Ángel René Mercado Un saludo de parte del Mr. Meta Y un saludo para Brandon Fuerte Ok De parte del Mr. Meta Un saludazo para mis dos escriptores Que me dejaron comentarios En los videos Ok chicos Los que quieran su saludo Me lo tienen que dejar En los comentarios de los videos Chicos Y bueno Cabe mencionar que este mapa Se los voy a dejar en la descripción Para que lo puedan descargar Este, este, este Exactamente con lo que yo he construido Chicos Lo van a poder descargar Y jugar Ok Y bueno Algo muy importante Que les tengo que mostrar Por acá abajo Pero antes Creo que aquí tengo un poco De cobblestone Si o no Si o no Si o no Si o no Si Cobblestone Cobblestone Coñazo Estar subiendo Sin escaleras Y Exactamente para 30 Y bueno Vamos para abajo Les voy a mostrar La sorpresita Que les tengo aquí abajo En la mina Aprendanse bien El camino de esta mina Chicos Para que vengan A explotarla Y miren 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Venganse 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 Perdón Perdón Y venga Este Esta mina Es una mina natural Como saben Una Joder Ya me equivoqué No voy bien O si voy bien Una cueva natural Aprendanse bien El caminito Que les voy a enseñar Aquí están Estas dos antorchas Es donde tienen que venirse Para acá Luego hacia la derecha Y chequen Lo que les tengo Aquí abajo Chicos En esta minita Dios Que está bastante Bastante buena La neta Ahora mismo No tiene muchas escaleras Ahora mismo Le voy a poner un poquito más Este mapa Se los dejo en la descripción Para que lo puedan descargar Chicos Y venga Bueno ¿Qué vamos a hacer por acá? Miren 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 Tenemos bastantes diamantes En esta mina Pero bastantes Aquí hay unos Acá hay más Por acá Hay muchos más Pero bastantes Chicos O sea Una burrada de diamantes En estos pasillos Revisenlos bien Revisenlos bien Por favor De verdad Que les conviene Aquí más diamantes Como pueden ver Al fondo Y bueno O sea Hay una burrada De diamantes Aquí en esta minita Aquí otros Que de verdad Mola Y bueno Simplemente les quería enseñar Eso para que vinieran Aquí por los diamantes Cuando se descarguen El mapa Que se los dejo En la descripción El link De descarga De este mapa Y bueno Y bueno Ya va a tener Estas 30 escaleras más Que yo no se las había puesto Pero son un poco más Porque está bastante Castroso No tener escaleras Les recomiendo Que cuando se descarguen El mapa Le pongan escaleras Porque es un pedo Estar sin las escaleras Y bueno Vamos a poner La antorchita Por aquí Y vamos a Hacer los tintes ¿No? Bueno Los tintes Que yo quiero Para mi casa Para pintar Mi casita Esta O también Quería decirles Que Ya se me acabaron Que no he subido Minecraft Porque Si voy a seguir Subiendo Minecraft Poké Edition Porque mi canal Empezó con Minecraft Poké Edition Solo que no he subido Porque quiero empezar La serie Yo sé que ya había Empezado una serie De survival Pero no No quiero continuar Quiero esperarme Para la 0.2 Dios Para la 9 Para la 0.9 Porque va a ser Una actualización Muy chingona Y pues yo Ahí voy a empezar Mi survival Y voy a construir Una de cosas Que o sea Va a estar de voz Va a estar mejor Esperarnos a la 0.9 Chicos De verdad No se esperen Los que me siguen Por Minecraft P Yo sé que el canal Empezó con Minecraft P Y sí voy a seguir Subiendo Minecraft P Obviamente Solo que Necesito paciencia De su parte Y bueno Vamos a ver Que colores Quiero para mi casa Yo quiero Pintarla Pues de negro Va a ser negro 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 Con O sea este A ver Dios Es que se tiene Tantas formas De hacerlo Que es un pedo Negro Con Que colores Quedaría chido Adentro Es que afuera Va a ser toda negra Pero por dentro Quiero que tenga Otro tipo de acabados Tengo negro Y blanco ¿Verdad? Son las Las que tengo Dios 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 Quedaría bien Salmón Grey Dios No sé No sé De verdad No sé Que pintura Ponerle Joder Porque siempre Me tengo Que equivocar De botón Bueno Aquí abajo Tengo unas Pinturitas Si no me equivoco La negra Que yo La negra La quería Agarrar Pues de hecho Para todo Lo de afuera Vamos a ver Que tanto dura La cubetita No sé Ustedes Que les parecería O la voy Combinando Con blanca A ver La blanca Como se ve Dios Con los botones Que me equivoco Podría pintar Por ejemplo Toda una línea De blanco No sé Si quedaría Bien Ahí ustedes También me van Diciendo Si se descargan El mapa Me pasan Su casa Ustedes Como la pintaron O bueno Es que va a quedar Ya pintada Un poco Las que ya pinté Las puedo volver A pintar O si Muy bien Pues no se ve Tan mal Dios Aquí tengo que arreglar Ese puto terreno Que está de la shed Lo voy a ir arreglando Poco a poco Vamos 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 Pintando la casa Un poquito Para que ustedes Vayan viendo Como voy a ir quedando Ustedes me van diciendo Como ven La combinación De afuera Por dentro La voy a pintar De otro color Obviamente Como lo voy a hacer Pues voy a poner Doble pared Como ven chicos Como ven No va tan malo Si Ese va pintado Ese va pintado Ese Este Y este Y de negro Pues obviamente Van pintado Este 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 Espero que no se vea Tan chafa Mis diseñitos Mis diseñitos Cabrón Pero bueno chicos Gracias por Por todos los que siguen La serie Ya somos 8200 Chicos Ya pronto vamos a llegar A los 10 mil Que va a ser Donde me voy a mostrar Donde todos van a conocer Mi getota Y bueno Me gustaría que me fueran Ya comentando Que es lo que quieren Que haga para el especial Pues preguntas Que me quieran Que responda O cosas Me las van publicando O no se En los comentarios Chicos Ya saben Los que quieran Sus Sus saludazos Pues En los comentarios También Que hueva es pintar La casa Eh cabrón En serio Bueno Por ahora Yo creo que Este muro Va a ir de De negro Solamente vamos a dejar Ese así Para que se vea Más padre Porque Como que no mola Así En esta esquina Que esté así De ese color Pero bueno Vamos a dormir Rápidamente Para que no haya pedos Con los leones Que son una porquería Eh También A ver Tengo aquí De este cosa No lo tengo Vamos a dormir Rápidamente Antes chicos Espérenme tantito En lo que duermo Venga Venga Y como les digo No se desesperen Yo si voy a subir Serie de Minecraft Pocket Edition Simplemente que Me estoy esperando La 0.9.0 Que va a ser Una actualización Súper chingona Y es la que yo quiero Bueno es donde yo quiero Empezar mi survival Porque ya van a ser Los mundos infinitos Y Y eso no Eh También Algo muy interesante Eh Que siempre Si hay mundos infinitos Lo publicó En Twitter Tomaso Que si va a haber Mundos infinitos Simplemente que Los de 10.000 Por 10.000 Van a ser los mundos Por default Que se van a poder Cambiar los mundos A Pues a infinitos No se exactamente Que tamaño van a tener Pero siempre si va a haber Mundos infinitos Chicos Eh Aquí adentro Que color quedaría Aquí adentro Para que resalte Quedaría como este ¿Verdad? Así que quede bien No se No me convence mucho El blanco Ustedes como ven Chicos Eh No se Bueno también Se me olvidaba Mandarle un saludo A mi compañero Leo Penguin Que es el creador Del reto Hardcore Creo que el fue el primero Que hizo reto Hardcore En En Pokedation Con varios youtubers O sea No inició un Hardcore El toro Sino que inició un reto Con varios youtubers Pues los que quisieran entrar Y bueno un saludo Para Leo Penguin Que creo que se le borró Su cuenta principal Y volvió a empezar No lo sé muy bien Pero claro que te recuerdo Carnal Eh Y bueno un saludazo para ti Eh A los que les está gustando La serie Eh Pues nada ¿No? Un like favorito Si comentar Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Les dejo el link De este mapa En la descripción Y Bueno soy el Mr. Meta Joe También les dejo El tutorial De como instalar los mapas Y pues nada Soy el Mr. Meta Joe No desesperen con la serie De verdad yo voy a seguir subiendo Pues el Minecraft No me convence este blanco Eh Los que se descarguen el mapa Y se lo instalen Por ahí me suben en la página De Facebook Sus fotos Para ver Que color pintaron la casa Y como la hicieron Más grande O que onda Yo lo voy a hacer de dos pisos Pero pues todavía me falta Todavía me falta ¿No? Y bueno chicos Soy el Mr. Meta Joe Si te gusto el video Like favoritos Y comentar Y Hasta la próxima E Yo Yo